Ante los rumores que circularon ayer sobre un supuesto reclamo de jugadores que era encabezado por Marcelo Martins, el mismo delantero de la selección se encargó de desmentirlo. Esta noticia que está saliendo es todo mentira. Ustedes me conocen muy bien. Ustedes saben cómo soy yo y lo que dejo por esta selección, por mis compañeros. Pero lo que se filtró es todo mentira. No sucedió jamás, Marcelo. Es mentira. Es todo mentira. Investigen bien ustedes. Luego nuevamente Martins y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, aclararon la situación. Aquí está todo bien. Nosotros estamos concentradísimos para poder hacer un gran partido mañana. Y nada, todos los chicos están trabajando duro para poder suar la camiseta. Y todo lo que se filtró es totalmente negativo. Nosotros en ningún momento tuvimos tiempo para poder hacer esas cosas. Y tal presidente que lo puede confirmar también. Todos concentrados, todos focalizados para el gran partido que vamos a hacer mañana. Así que pedirles todo su apoyo. Los jugadores están concentrados en hacer un buen partido y sumar sus primeras unidades esta noche ante Ecuador. Ya estamos a pocos días de que inicie la conversación.